Canta Canta, que se escuche tu voz también Canta, que en cualquier parte Hoy otro ser, ya va a nacer Trégale a la vida tu mejor canción Para que todos la puedan cantar Que sean como tú, el grande probador Como tú, amante del amor Canta, hermano, canta Que se escuche tu voz también Canta, con la esperanza De un mundo nuevo poder tener Música Canta, que se escuche tu voz también Canta, con la esperanza De un mundo nuevo poder tener Canta, hermano, canta Canta, hermano, canta Que se escuche tu voz también Canta, que en cualquier parte Hoy otro ser, ya va a nacer Canta, canta Canta, canta Canta, canta Corazón, me robaste el corazón Con tu cariño Te has quedado dueña De mis sentimientos Con tu cariño Me robaste el corazón Me robaste el corazón Con tu cariño Te has quedado dueña De mis sentimientos Con tu cariño Con tu cariño Trajiste bella amor a mi vida Para hacerme feliz Te necesito siempre conmigo Para poder vivir Música Me robaste el corazón Me robaste el corazón Con tu cariño Te has quedado dueña De mis sentimientos Con tu cariño Me robaste el corazón Me robaste el corazón Con tu cariño Te has quedado dueña De mis sentimientos Con tu cariño Trajiste bella amor a mi vida Para hacerme feliz Te necesito siempre conmigo Te necesito siempre conmigo Para poder vivir Te necesito siempre conmigo Te necesito siempre conmigo Trajiste mi amor a mi vida para hacerme feliz Te necesito siempre conmigo para poder vivir Me robaste el corazón, me robaste el corazón con tu cariño Te has quedado dueña de mis sentimientos con tu cariño Me robaste el corazón, me robaste el corazón con tu cariño Te has quedado dueña de mis sentimientos con tu cariño Te has quedado dueña de mis sentimientos con tu cariño No te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Sufrí el corazón No te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Corazón deja de sufrir, que otro amor pronto ha de venir El tiempo borrará al pasar tu dolor y te alegrará Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Corazón, vuelve a sonreír, que con fe no podrás vivir Una nueva ilusión, una nueva ilusión tendrás Corazón y te alegrará Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón, no te pongas triste, que si un amor se fue, hay otro que hiciste Ríe corazón Vivo solamente para amarte a ti y no me interesa lo demás Quiero estar contigo en cualquier momento y nunca separarme ya de ti Porque he comprendido que si estoy contigo yo soy feliz Llenaste mi vida, llenaste mi vida de amor y de cariño Por eso yo te quiero solo a ti Llenaste mi vida de amor y de cariño Por eso yo te quiero solo a ti Vivo solamente para amarte a ti y no me interesa lo demás Quiero estar contigo en cualquier momento y nunca separarme ya de ti Porque he comprendido que si estoy contigo yo soy feliz Llenaste mi vida de amor y de cariño Por eso yo te quiero solo a ti Llenaste mi vida de amor y de cariño Por eso yo te quiero solo a ti Por eso yo te quiero solo a ti Vivo solamente para amarte a ti y no me interesa lo demás Quiero estar contigo en cualquier momento y nunca separarme ya de ti Vivo solamente para amarte a ti y no me interesa lo demás Quiero estar contigo en cualquier momento y nunca separarme ya de ti Vivo solamente para amarte a ti y no me interesa lo demás Camino sin saber a dónde está el ayer que contigo viví Camino sin saber por qué debo sufrir si tan solo te amé Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber que mi vida se va y ya no tengo nada Ya sé que el corazón no entiende la razón Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Porque un mendigo soy de tu amor que no está y solo Dios sabrá a quién se lo dará Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada Camino sin saber por qué me entregué mi ser si no recibí nada está y solo Dios sabrá a quién se lo dará, a quién se lo dará. Dime tú qué hiciste cuando te marchaste, cuando me dejaste, sabes que te quiero, sabes que te espero, que sin ti me muero. Dime tú qué hiciste cuando te marchaste, cuando me dejaste, sabes que te quiero, sabes que te espero, que sin ti me muero. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que sin ti ya no sé vivir, estoy esperando, estoy esperando, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que sin ti ya no sé vivir, estoy esperando, estoy esperando, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Dime tú qué hiciste cuando te marchaste, cuando me dejaste, sabes que te quiero, sabes que te espero, que sin ti me muero. Dime tú qué hiciste cuando te marchaste, cuando me dejaste, sabes que te quiero, sabes que te espero, que sin ti me muero. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que sin ti ya no sé vivir, estoy esperando, estoy esperando, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Vuelve, vuelve, vuelve pronto hacia mí, que sin ti ya no sé vivir, estoy esperando, estoy esperando, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que sin ti ya no sé vivir, estoy esperando, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Vuelve, vuelve pronto hacia mí, que tú vuelvas pronto hacia mí, que tú vuelvas pronto para ser feliz. Un gran amor tengo yo Un gran amor, amor Hoy ha llegado a mi corazón Me ha dado todo el mundo de ilusión Me ha dado toda su pasión Un gran amor, amor Hoy ha llegado a mi corazón Me ha dado todo el mundo de ilusión Me ha dado toda su pasión Una mirada de amor me robó el corazón Una sonrisa de miel mi vida iluminó Ahora tengo una razón para poder vivir feliz Un gran amor tengo yo Un gran amor, amor Hoy ha llegado a mi corazón Me ha dado todo el mundo de ilusión Me ha dado toda su pasión Un gran amor, amor Hoy ha llegado a mi corazón Me ha dado todo el mundo de ilusión Me ha dado toda su pasión Ya la 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 No juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. No juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. Porque muchacha, el amor es como el vino, cuanto más tomaste, más te sientes embriagada. Por eso vive, sueña, con ese amor que te han brindado, canta y guárdalo en tu corazón. Enamorada, por eso vive, sueña, con ese amor que te han brindado, canta y guárdalo en tu corazón. Enamorada, no, no, no juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. No juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. Porque muchacha, el amor es como el viento, corre libre, sin fronteras, sin verdad y sentimiento. Por eso vive, sueña, con ese amor que te han brindado, canta y guárdalo en tu corazón. Enamorada, no, 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 no juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. Mañana, no, no, no juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. Mañana, no, no, no juegues al amor, muchacha, no juegues, que te puede lastimar, que te puede hacer llorar, mañana. Cantar miserias no quiero, caminos llenos de abrojos, semblando el odio, el rencor, dejando sin luz los ojos, Cantar miserias no quiero, las penas que da la vida, soñando hacer paladín, de alguna causa perdida, Yo no creo ser Jesús, que quiso salvar al mundo, y a pesar de ser quien fue, escasos fueron sus frutos. Yo no creo ser Jesús, yo no creo ser Jesús, yo soy un hombre cualquiera, como vino, como papá, soñador de mil pimeras. Cantar miserias no quiero, yo quiero fe y esperanza, y así feliz recorrer, las sendas de mi mañana. Yo no creo ser Jesús, que quiso salvar al mundo, y a pesar de ser quien fue, escasos fueron sus frutos. Yo no creo ser Jesús, yo soy un hombre cualquiera, como vino, como papá, soñador de mil pimeras. Yo no creo ser Jesús, que quiso salvar al mundo, y a pesar de ser quien fue, escasos fueron sus frutos. Escasos fueron sus frutos, yo no creo ser Jesús, yo no creo ser Jesús, yo soy un hombre cualquiera, como vino, como papá, soñador de mil pimeras. Yo no creo ser Jesús, yo no creo ser Jesús, yo no creo ser Jesús, que quiso salvar al mundo. De un amor que tanto presumir, Portugal va a ser el perdedor. Hoy ya ves, quien me iba a decir, llorar por ese amor, ese amor que tú te burlabas, al saber que te volví a buscar. ¿Sabe Dios a cuánto les dirás, que tu amor me hizo llorar? ¿Quién te va a enamorar de nuevo? ¿Quién será de tu amor el dueño? ¿Qué pasó que sin darnos cuenta, el amor nos cerró la puerta? Despertarme sin ti es mi miedo, desprenderme de ti no puedo. Busco en mi soledad, que nos hizo cambiar, y quisiera ser fuerte y poderte olvidar. De ese amor que tanto presumir, hoy sé bien quién es el perdedor. Hoy ya ves, quien me iba a decir, llorar por ese amor, ese amor que tú te burlabas, al saber que te volví a buscar. ¿Sabe Dios a cuánto les dirás, que tu amor me hizo llorar? ¿Quién te va a enamorar de nuevo? ¿Quién será de tu amor el dueño? ¿Qué pasó que sin darnos cuenta, el amor nos cerró la puerta? Despertarme sin ti es mi miedo, desprenderme de ti no puedo. Busco en mi soledad, que nos hizo cambiar, y quisiera ser fuerte y poderte olvidar. Busco en mi soledad, que nos hizo cambiar, y quisiera ser fuerte y poderte olvidar. Busco en mi soledad. 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz No mereces amor Tú no sabes amar No mereces amor Tú no sabes llorar No mereces amor Y no lo has de encontrar Tú no sabes amar Y mucho sufrirás Si supieras querer Quizás comprenderías Que también te entregué Aún hasta la alma mía Despreciaste mi amor Y dejaste una herida Que no cierra jamás Que no cierra jamás Mientras me quede vida No mereces amor Tú no sabes amar Si supieras querer Te hubieran dado cuenta Que el amor No mereces Comprenderías Que también te entregué No mereces amor Aún hasta la alma mía Tú no sabes No mereces amor Amor Tú no sabes llorar